DICEN QUE LOS HIJOS SOLO VUELVEN CUANDO NECESITAN ALGO Papá, necesito tu ayuda Voy a por mi abrigo Estamos en guerra en el futuro Dentro de 30 años Nuestro enemigo no es humano Y estamos perdiendo Os necesitamos Volveré Y que te quiero, Peke Dentro de 7 días Cuando os envíen a esa guerra No lucharéis por vuestro país Sino por el punto ¿Todo bien? Sí, me voy a la guerra Calladitos Escuchad Cuando me pongo nervioso, hablo Soy un 97 en la escala del nerviosismo Verás qué risa Bienvenidos al futuro Tú y tú unida, estáis ahora en el año 2051 Hay muchos Somos comida y tienen hambre Nuestro enemigo es más listo Más rápido Y más fuerte de lo que os podáis imaginar ¿Quieres ver algo realmente peligroso? Es lo único que he hecho desde que llegué Pero vale En pocas semanas La especie humana desaparecerá de la faz de la Tierra Nada de lo que hagamos aquí importa Te equivocas Eso no me lo creo Juntos podemos evitar que esta guerra Tenga lugar Tengo que darle al mundo una segunda oportunidad Cuesta encontrar segundas oportunidades ¡Gaña! No me esconderé Lucharé No está ni cargada No, no lo está Es una cabina presurizada ¿Por qué iba a cargarla? Se escapa una bala y a tomar por saco No se va a cargarla No está ni cargada No está ni cargada Se suponga una bala y a tomar por saco No está ni cargada No está ni cargada Laabsitud